También el trabajo humano es un artículo susceptible de cambio con beneficio, lo mismo que cualquier otra cosa. Thomas Hobbes, Leviatán. Hola, amigos. Bienvenidos de nuevo. Soy Eric Graff. Ahora nos encontramos con otro malentendido simbólico. Sancho dice que está dispuesto a descontar el valor de la isla prometida de su salario de manera prorrateada. No soy tan ingrato que no querré que se aprecie lo que montare la renta de la tal insula y se descuente de mi salario gata por cantidad. La frase correcta es rata por cantidad y Don Quijote lo corrige con una broma. A las veces tan buena suele ser una gata como una rata. Hay otro nivel de ironía aquí. La palabra gata implica latrocinio o robo. Don Quijote ha dicho que a veces es mejor ser ladrón que avaro. Los lectores atentos encontrarán una referencia más al robo de Sancho de los cienescudos de Cardenio en la primera parte. Don Quijote rechaza el pedido de Sancho. A un nivel cómico, lo hace porque él no recuerda a ningún escudero que recibiera salario en los libros de caballerías. No me acuerdo haber leído que ningún caballero andante haya señalado conocido salario a su escudero. La novela da un giro moderno cuando añade que el mercado laboral es competitivo. Si no queréis venir a merced conmigo y correr la suerte que yo corriere, Que Dios quede con vos y os haga un santo, que a mí no me faltarán escuderos más obedientes, más solícitos y no tan empacados ni tan habladores como vos. ¿Sabías qué? El gran filósofo Thomas Hobbes era lector aficionado de Don Quijote de la Mancha y fue quien estableció que la mano de obra, al igual que cualquier otra mercancía, tiene un valor determinado por el mercado, es decir, por la oferta y la demanda. En esto, Sancho se derrumba. Se le anubló el cielo y se le cayeron las alas del corazón. Para empeorar las cosas, llega Carrasco, después de elogiar a Don Quijote o honor y espejo de la nación española y proclamar su deseo de que los enemigos de Don Quijote nunca lo trampeen en el laberinto de sus deseos. Le ofrece repentinamente sus servicios. Y si alguna cosa faltara para ponerle en ejecución, aquí estoy yo para suplirla con mi persona y hacienda. Y si fuera necesidad servir a tu magnificencia de escudero, lo tendré de felicísima aventura. Esto es divertido, por supuesto, pero también es un ejemplo de la teoría económica. Es el tipo de filosofía natural que los teólogos escolásticos tardíos de la escuela de Salamanca usaron para sus análisis de las relaciones de mercado. Cevantes nos permite saber esto a través de dos aspectos de la respuesta de Don Quijote a la oferta de Carrasco. En primer lugar, repite que el mercado laboral es competitivo. En segundo lugar, se pone de relieve la sutil sofisticación de Carrasco en relación con la Universidad de Salamanca, llamándolo perpetuo, trastulo y regocijador de los patios de las escuelas salmanticenses. Sancho sabe que ha perdido toda capacidad de negociación y por eso da marcha atrás y se compromete. Promete a servir a Don Quijote de manera feudal. Cuando lo hace, destroza la terminología legalista, a lo que el narrador revela que Carrasco está convencido de que Sancho es uno de los más solemnes mentecatos de nuestros siglos. Carrasco le entrega entonces a Don Quijote una celada de encaje y Don Quijote y Sancho finalmente parten. Nuestros héroes viajan, como siempre, con Don Quijote sobre su buen rocinante y Sancho sobre su antiguo rucio. Pero con algunos ajustes pragmáticos, llevan comida y Don Quijote también tiene una reserva de dinero para los gastos futuros. Proveídas las alforjas de cosas tocantes a la bucólica y la bolsa de dineros que le dio Don Quijote para lo que se ofreciese. También tengamos en cuenta que otro teugma describe su salida. Dio Sansón la vuelta a su lugar y los dos tomaron la de la gran ciudad del Toboso. Bueno, eso es todo por el momento, amigos. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. Y también puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!